¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en Will you press the button. O sea, te pone una noticia buena a la izquierda y una noticia mala a la derecha. Y si tú estás de acuerdo con eso, pulsas el botón y si no, pues le das a que no me gustaría, que no le daría. Vale, la primera va a ser... El mundo va a tener paz y va a estar unido. Esto va a causar... Esto es causado por un enemigo que eres tú. El mundo no parará hasta hacerte sufrir, pero no te matarán. O sea, yo ni de palo, ni de palo. Yo voy a botar esto malo. A ver cuánto... El 41% de gente ha presionado el botón. Ha pulsado el botón. Vale, este no me ha gustado. Vale, la siguiente. O sea, te conviertes en un vampiro y poderes... Con poderes. Y... 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 A la persona que eliges le das debilidad. Pero... Te... Te derri... Te fundes o te derrites en... Cuando haya luz del sol. Y no puedes cambiar eso. Menuda mierda. A mí me gusta el sol. No estar todos los días oscuros, tío. Esta... Ha estado bien. Ha estado bien. ¿Cuánta gente... 37% de gente... No ha pulsado el botón. Vale. Te vuelves inmortal. Pero solo durante tocas el botón. Hombre, ¿por qué no? Yo lo voy a pulsar por si acaso... Uy, ha estado súper apretado, eh. 51% de gente ha... Apretado el botón. Y el 49% no. Hasta me ha gustado. Vale. Puedes... O sea... Eres inmortal también. Y... Pero... Pero te vuelves... Muy... Muy... Muy triste, más o menos. Con... Con... Depresión. Pues no, tío. Pa' vivir... Así... Triste y mal... Yo no. Yo no viviría. 31% de gente... Ha presionado el botón. Vale, vale. Ha estado... Ha estado bien. Ha estado bien. Vale. Hay más anuncios por aquí, chaval. Vale. Te conviertes... En uno de los Power Rangers... El que tú elijas. Y uno de ellos... Morirá en 24 horas... Después de que le conozcas. Pues es que a mí no me gustaría ser un Power Ranger, tío. Ahí matando a gente. O a los malos, tío. No, no. No me mola. ¿Le comentáis que han puesto? No entiendo, no entiendo. Vale. En esta no me ha gustado nada. Porque hay gente que le gustan los Power Rangers... Y por ejemplo a mí no. O sea... O sea... Tú vienes al mundo como siempre hubieses querido. Pero... Todo lo que recuerdas de este... De este mundo... Se te olvidará. Pues yo no, tío. Yo no. Porque puede haber... Males momentos o... O buenos momentos. Y no, no. A ver. O sea... Encontrarás el amor en la vida cuando tengas 23 años. Pero... Antes de que la conozcas... Estarás extremadamente... Triste. Depresivo. Porque te han roto el corazón. Pues no, tío. Pero no, no, no. 31% de gente. LOL. A ver. ¿Tienes un batista que hace todo? O sea... Es un criado... Que hace lo que quieras para ti. Lo que quieras para ti. Lo que quieras para ti. Pero... Bet you... To the point of... Ah, creo que te pega para que te llevarte... Para llevarte a un punto de hospitalización. No lo he entendido. Pero bueno, voy a apretar el botón y ya está. 72% no lo he apretado. LOL. Yo estoy en ese por ciento. Me ha gustado. No lo he entendido, tío. Vale. Ganas la lotería. Pero... ¡Pues va! With course numbers. ¡Joder! Yo pulsaría el botón. ¡Oh! ¿Y qué más da eso? Vale, a ver. You will be the most intelligent. O sea, eres la persona más inteligente en toda la Tierra. O sea, y te podrían llamar el nuevo Einstein. Y eres también el más rico y casado con tu... Con tu celebridad favorita. Pero... Bald patch in the shape of a penis. O sea... Bald patch. Bald patch. No se lo ves. O sea, que tienes una forma de un pene... En tu cabeza. A mí me da igual. ¿Ves? El 68% de gente... Lo ha presionado. Va, a ver. El siguiente. ¿Tienes la habilidad para sobrevivir en cualquier clima? En cualquier ambiente, sí. Espacio en el agua. Las temperaturas. Pero siempre vas desnudo. ¡Ojo! Pero... Oye, pues yo voy con ropa y cuando necesito sobrevivir a eso, pues me la quito. Pues claro que pulso el botón, chaval. El 62% también. También es listo. El 62%. El 62%. Daft Punk. O sea, toca música en tu... En tu casa. En tu casa. Y fricul and drugs for... O sea, ellos... O sea, hay una... Hay una entrada para la... Para la ciudad. Y hay alcohol gratis y drogas para todo el mundo. ¿Cómo quieres insurances? Yo no, yo no, tío. Yo no quiero drogas y alcohol. ¡Jamás! Está mal, está mal. Vale. You marry the person... O sea, te casas con la persona de tus sueños. Pero nunca tendrás un hijo. Uy. No sé. No sé, tío. Pues... Pues no, tío. Yo quiero tener hijos. Mira, 73%. A presionar el botón. A la mierda, a mi teoría. Vale, a la hora el siguiente. A la... El más sexy. El más inteligente. El más divertido. Y la mujer... Y la mejor mujer... Se quiere casar contigo. Pero... Ella es tu hija. No, yo no, tío. Qué asco. No, 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 tío. No, no. Vale, vale. Aquí es más... Es más normal. Vale. O sea, yo tengo la cura... Para curar a los zombies. Para curar el virus del zombie. Pero... Para protegerla... Tienes que morir en el proceso. Sí, si voy a salvar a un montón de personas... Pues claro que sí. Pues está ajustado, eh. A ver. Meet and Make. O sea... Tú conoces y quieres a cualquier persona del mundo. O sea... O sea... They die after... Do you... Meet. O sea... Después de las... De que las conozcas... Se mueren, tío. Para eso no presiono... Para eso no me... No... No soy novio de eso, macho. Mira, aquí es más normal. Esta... Esta no. Esta no me gusta, tío. A ver. Tienes... Todos los superpoderes... Incluso... Multiplicarte... O sea... Clonarte... A la vez. O sea... Una vez que lo usas... No lo puedes volver a usar. Pues yo... Claro... Yo los tengo, tío. Por si acaso... Mejor que no tener nada... Y usarlos una vez. O sea... Te compras... O sea... Tienes lo que quieras... Gratis... Pero... Todo el mundo te odiará por eso. A mí lo que piensan las demás... Es que me da igual, chaval. Vale. Aquí ha habido gente también... Que ha pensado como yo. Vale. EverTeenDat... O sea... Todas las cosas buenas... Positivas... Te van a pasar a ti. Pero... Pero... El planeta está contagiado por... Un virus... Y tú eres el último superviviente humano. Por si me pueden pasar todo cosas buenas... Yo que sé... Quedar un nuevo mundo... Venga, tío... Que parreli te haces esto. A ver... Gana superpoderes... Pero eres un monstruo... Y todo el mundo te odia... Pues... Uy... Le he presionado el botón... Vale. O sea... Te levantas... Y encuentras... Una cartera... Llena de 500 euros... Cada semana... Por no hacer nada. Y es el único recurso... Que consigues. Pues... Pues... 500 por 4... 2000... 2000 euros... Al mes, chaval. Claro, claro que quiero, tío. Vale. Vamos con el siguiente. El último ya para terminar... Santa Claus. Es real. Claro que... Mierda. Vamos a hacer otra que... Que no sé... Le he dado al botón... No sé cómo. O sea... Tienes... Un buen... Una buena casa... Coche... Y un montón de... Pasta. Pero... Pero vives en Jersey Shore... El resto de tu vida. Pues yo sí. Yo qué quieres que te diga, tío. Pero si tengo una buena casa... Un buen coche... Pues así me quedo. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que... Así que... Like, suscribíos... Y hasta la próxima.